¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés súper súper bien. Hace un tiempo, para ser exactos 6 meses, hice la reseña de esta crema depilatoria BIT. Para los que ya vieron esa reseña saben que con ese video nuestra relación pasó a un siguiente nivel. El nivel en el que ustedes ya conocen los pelos de mi axila. Pero bueno, son detallitos. El tema es que en ese video surgieron muchas dudas. En realidad solo fueron algunas cuantas ya, pero vamos a ponerlo como que fueron muchas. Que se repetían y se repetían y se repetían. Entonces por eso nace este video. Sí, señoras y señores. Por eso nace este video en el cual voy a responder a las dudas de ese video con este video. Comencemos. Ojo, las preguntas que ustedes me dejan yo las respondo ahí mismo. Y también muchas de esas preguntas que vamos a mencionar hoy se responden en el mismo video. Pero la gente le gusta preguntar lo mismo que ya dije en el video. Pero bueno, para evitar eso vamos a hacer este video. Creo que este va a ser el video en el que más veces vamos a repetir la palabra video. Es más, si quieres hacer un... Tomando un shot cada vez que Andy dice video en este video, puedes hacerlo. Pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro, pa' adentro. Primera pregunta. Andy, ¿cuánto tiempo hay que dejarle la piel? Pues amigo, amiga, amigue. Es entre 5 a 8 minutos que yo la dejo. Nunca más de 10 minutos. Eso jamás. La misma marca te dice que no, que no la dejes más de 10 minutos. Pero tienes que ir probando poco a poco. Va a depender de tu piel. Segunda pregunta. Andy, ¿no se supone que se retira con la espátula? Sí, yo sé que se retira con la espátula. Viene con su espátula. Sin embargo, por un tema de que mi piel es ultra sensible a esa espatulita para retirarla, pues por eso la saco con papel higiénico. Pero tú eres libre e independiente para sacarla con la espátula. Tercera pregunta. Es un tema esto de estar así para... Puedo hacer un montón de cosas. ¿En cuánto tiempo vuelve a salir el vello? Esto va a depender de tus vellos. O sea, es como que me pregunté, Sandy, ¿en cuánto tiempo me va a crecer el pelo? O sea, eso depende de cada persona. Va a depender. A mí, en mi caso en particular, me demora 4 días en salir el vellito y decir, hola, que estoy entre 3 y 4 días, ¿no? Entonces, pero va a depender. O sea, es de cada persona el tema. Siguiente pregunta, siguiente pregunta. ¿Te oscurece la piel de la axila? No, por el contrario, la oscuridad en esta zona de la piel nace a raíz de tu desodorante, con otros factores y entre ellos es la gilet, cuando te rasuras esa zona. Entonces, al utilizar estas cremas, disminuyes que se oscurezca esta zona. Siguiente pregunta. Ok, está medio colera ya porque me pusieron duele. O sea, amigo, amiga, si doliera, te lo hubiera puesto en el video. Yo te hubiera dicho, ¿sabes qué? Sí duele y no lo recomendaría para las personas que no son tolerantes al dolor. O sea, y lo digo en el video. No duele. No duele. Hola, pobre, pues amigos, pongan de su parte. O sea, miren el video. Siguiente pregunta. ¿Se puede utilizar para el bigotito? ¿Qué pasa si me lo echo en la cara? ¿Sirve para la cara? Antes de que me olvides, si no estás suscrito a este hermoso, maravilloso canal, te invito a que lo hagas y luego actives la campanita para que el señor YouTube te active. Te avise cada vez que subo un video nuevo. O cuando él crea conveniente. Pero la cosa es que actives la campanita y que pongas todas las notificaciones porque ahora hay un montón de opciones. Así que activa la campanita, suscríbete y ya. Eso, sigamos. Yo sinceramente no la recomiendo para la cara porque por algo la marca te está especificando en qué lugares utilizarla. Entonces, no. Yo no la recomiendo para la cara y la marca tampoco. Siguiente pregunta. Ya me está dando calor acá. ¿El vello sale más duro y más oscuro? En mi caso, no. Ya está donde sé, no. Es más, a mí me salieron exactamente igual a como empecé. O sea, no hubo cambio. Eso de que ya lo vengo utilizando seis meses y eso de que te va a salir más delgadito y eso, a mí no me ha pasado. Pero por ahí hay personas que sí. Pero bueno, en mi caso, no. Siguiente pregunta. Tengo que entrar en personaje. ¿Sirve para mi cosita? A ver, amigos, por el amor de Dios, ¿cómo me van a preguntar eso? O sea, especifico en el video en qué zona se puede utilizar y no, no está incluida ni tu cosita, ni mi cosita, ni la cosita de nadie. Entonces, no, amigos. O sea, si el rostro... Las axilas ya de por sí son una zona sensible. O sea, mi rostro es sensible. Esa zona, tu cosita, mi cosita y la cosita de todos es hiper mega archisensible. O sea, ¿en qué cabeza cae que algo que no está hecho para la cosita lo vas a utilizar en tu cosita? Ahora, no, no lo hagas por el amor de Jesucristo Superestrella. No te lo pongas en tu cosita porque no. 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 Ya te imagino todo enronchado, enronchada, enronchade. Por Dios. Fue horrible. Y si igual quieres utilizar esta crema depilatoria corporal en otra zona de tu cuerpo que no especifica la marca, pues ya lo haces bajo tu responsabilidad y nos cuentas en los comentarios qué tal te fue con esa experiencia. Gracias. De verdad, de todo corazón, espero haber aclarado todas tus dudas. Espero que tengas una hermosa semana y conmigo este es el próximo video. Chau.